El ejército ecuatoriano apoya los controles que realizan los militares peruanos para impedir que inmigrantes venezolanos ingresen a Perú. Ambos países intentan custodiar 30 pasos clandestinos que son vías del contrabando y la inmigración ilegal. Diego Cuenta viajó a esa zona y nos describe la situación. Son cientos de venezolanos que están varados en el cantón Guaquillas, en la provincia de El Oro. Buscan cruzar la frontera sur para llegar a Perú, pero su travesía se detuvo porque mil doscientos soldados peruanos les impiden avanzar. Los uniformados custodian con tanques de guerra la línea fronteriza, mientras que del lado ecuatoriano el ejército también ejecuta sus controles. Así lo explica el ministro de defensa Osvaldo Jarrín, quien ese miércoles arribó a la zona fronteriza. Y los pasos se aprovechan geográficamente en diversos lugares, porque es bastante difícil que a toda la línea de fronteras se tenga personal militar. Entonces la movilidad, el control, el patrullaje va a impedir de que haya un flujo de migración, sabiendo que las fronteras están cerradas tanto de Perú como de Ecuador. La misión de ambas fuerzas armadas es controlar los más de treinta pasos clandestinos, por donde los migrantes venezolanos pretenden cruzar el territorio peruano. ¿Tienen la necesidad también de usar pasos clandestinos? ¿Cómo lo hacen? Pues simplemente nos metemos por las trochas, plataneras, debajo de las fuentes, como podamos pasar. ¿Con la ayuda de quiénes? No, únicamente nosotros. Únicamente nosotros mismos nos esclarecemos a poder pasar, que ya nos han devuelto a muchos, por supuesto. Por eso los extranjeros han tenido que permanecer en las calles, o hacen una cancha mientras buscan la manera de continuar su travesía. Un éxodo obligado por la crisis en su país, bajo el mando del régimen madurista. Entonces vinimos para acá, para acá, para otro país, buscando un ayudo, una mano amiga, pero vemos que aquí nadie nos da más. Mientras tanto, por la frontera norte continúa ingresando un promedio de 350 venezolanos, que van hacia los países de Perú y Chile. Por eso el ministro de Defensa dice que allá también ejecutan controles. Jamás se abandona seguridad de fronteras, norte, sur y obviamente del mar territorial. Es decir, la seguridad es global en el territorio nacional. Ahora las autoridades del ejército ecuatoriano realizan sobrevuelos para intensificar los controles fronterizos contra el éxodo venezolano, que no se detiene pese a las restricciones.